Saludos que bueno es estar con ustedes compartiendo las de hoy con José Disla por Luna TV canal cincuenta y tres el canal de los campeones. Hoy nosotros tenemos que hablar del enredo que todavía continúa en la vega. No puede ser posible que el pueblo haya votado a favor de un alcalde que entiende que lo está haciendo bien, que ha mantenido la vega limpio, que es un orgullo para los dominicanos y que ha sido referencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El alcalde Kelvin Cruz abandona el cargo, desilusiona a los veganos y decide aceptar un puesto a nivel nacional como es el Ministerio de Deporte. Se supone que a la salida del alcalde, según la ley municipal, quien debería de sustituirlo es la vicealcaldesa. Pues de la noche a la mañana, esta señora de una forma irresponsable también decide renunciar a la posición y ya usted sabe el caos, el tranque que se encuentra la vega. Quienes están pagando esto que han hecho estos políticos irresponsables, los veganos que están viendo como la vega comienza a sentir los efectos de la dejadez de esta gente que fue eleta para que siguiera trabajando a favor de la vega. Pero la alcaldesa, luego de renunciar y de decir que no aceptaría la posición de alcalde, hoy de nuevo dice que ella quiere ser la alcaldesa y ahí se ha armado tremendo rebú. Uno no sabe qué va a pasar, en qué va a terminar, cuál es el desenlace de esta historia, pero sí, esto tiene que servirle a los ciudadanos, específicamente a los veganos, para que entiendan, para que tengan de conocimiento a la hora de usted ir a votar a las urnas, usted sepa por quién lo va a hacer. Por todo el mundo no se puede votar, usted no puede desperdiciar su tiempo yendo a una urna a votar y que luego su voto lamentablemente sea traicionado como ha ocurrido en la vega con este alcalde que se ha convertido en una vergüenza nacional. Ojalá en los próximos días se le busque un bajadero porque los veganos ya no aguantan más. Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Dizna. Damos seguimiento en Dajabón a dos situaciones. La primera es que un menor de edad se encontraba jugando con otros amiguitos cuando de repente cayó a un pozo séptico que se encontraba abierto. Lamentablemente el menor acaba de morir. Hablamos con los familiares, con los bomberos. Ellos le van a explicar cómo se desarrollaron los hechos. Ay, mis niños, yo les llamo a mis niños desde las 7 de la noche y cuando estoy buscando a mis niños, que les pregunto a los amiguitos por mis niños, me dicen que no saben a dónde están. Y cuando ya como a las 9, casi a las 10, me dice uno, dice que él se cayó por un hoyo ahí al lado de Chiquito Mateo. Cuando están habiendo una construcción, eso está destapado, ahí hay dos hoyos. ¿A qué le puede ser? Ay, yo no sé, yo sé que yo estoy buscando a mis niños desde como a las 7 de la noche. Y él andaba con mis amiguitos. Sí, él andaba con mis amiguitos. Ay, Dios mío, Dios. Ay, mis niños, mis niños, mis niños. Y él salió como a las 6, como a las 6 y pico, yo lo vi. Venía bajando por ahí y después hay ratos me dicen, veo uno de los amiguitos de él, le pregunto que dónde está, me dicen que no. Después voy a vivir y le pregunté al amiguitos de él y me dijo, nosotros estábamos jugando allí en la lista. Yo le dije, pero enséñame en dónde fue, para yo ver si está por ahí conmigo o algo. Cuando veo, encuentro la chancleta. Me dice que está ahí que es por atrás, cuando quitamos los balos. Pero tenía palo el pozo. Tenía palo, pero no. No tapado. No tapado bien. Mi nombre es Rosario Núñez, de octavo. Esta es la situación de este niño que murió, es un séptico. El niño murió aproximadamente, eran como las 7 de la noche. Cuando nos dimos cuenta que lo andaban buscando, los familiares y los vecinos. Ya a las 9 de la noche, es que la mamá nos dice, oye, el niño no aparece por ningún lado. Entonces, cuando estábamos reunidos todos ahí, llegaron y llegó uno de los niños, que supuestamente estaba, cuando el niño cayó en el hoyo. Y él dice, las chancletas del niño están allá en el hoyo. Están en un hoyo a la vera de Chiquito Mateo. Entonces, ahí yo le dije al niño, digo yo, pero móntate en el motor para que vaya a enseñarles dónde está la chancleta, dónde está el hoyo. El niño se montó y cogió con... Estaba de tapado, pero yo estaba descubierto. Están descubiertos los hoyos. Eso está en construcción. Una construcción, sí. También hoy en Dajabón, estamos dando seguimiento a una explosión en una pizzería que dejó como resultado a una joven herida. Estos son los detalles con todo lo que hoy estaba ocurriendo en Dajabón con esta explosión que repetimos que deja como resultado una persona herida. Y estos son los detalles. ¡A ver! 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 Nos encontramos aquí con el encargado de los bomberos. Éh... Ábrelo. ¿Qué pudieron ustedes encontrar en esta... en esta visita que ustedes hicieron aquí ahora en este caso? Es una llamada de una excursión que hubo y acudimos inmediatamente y usted puede observar los hospitales que dicen... ¡A ver! ¡A ver! Entonces... hay que investigar la acarazón por la cual... la acusión... la... 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 no encontraron alguna fuga, nada por el estilo. Hasta ahora no. Usted sabe que... el héroe es un sofocante y ahora viene la fase de investigación. Ok. Señorita, ocurrió ahora mismo aquí en la Plaza Rudin lo que es... Vicería 44. Aparentemente una explosión. Aquí se ve la ocasión... eh... vidrios... rotos. Las jóvenes la llevan al médico. Tiene... algunas quemaduras. Hasta el momento se desconoce cuál es el motivo de la explosión. Esto es ahora mismo aquí en la Plaza Rudin, Tajabón, Marcelo Carrasco. Ahí llevan a la joven al hospital. Bueno... Y aquí en la baña de... ¡Ah, güey! ¡Lo esto está prendido ya esto, güey! ¡Ya está, doctor! A otra información que damos seguimiento es... a la desaparición de una joven de 26 años de edad... en la Yaguita de Pastor. Tiene cinco hijos. Salió ayer. Dejó sus hijos. Y hasta el momento los familiares no han podido localizarla por la... por lo que están haciendo un llamado a cualquier persona que vea a su familiar que se comunique con ellos. Estos son los detalles. Explíquenos qué es lo que ha pasado con esta joven. La niña mía salió ayer esta mañana a llevar a los niños a la escuela. Y de ahí para allá no supimos más nada de ella. Por lo que... Ella salió a las ocho de la mañana. ¿Qué edad tiene ella? 26 años. ¿Ella lo había hecho en otras ocasiones? No. ¿Problemas con alguien? Ella no sale así. ¿El nombre de ella? Stephanie Michelle. Gruya. ¿No tiene problemas mentales? No. ¿Salió con algún teléfono? No, el teléfono lo cargamos. Aquí ella dejó el teléfono. Al momento de ella salir, ¿no le dijo a usted para dónde iba ni nada? No. ¿Cómo anda ella vestida? La persona que la vio de último día dijo que ella caiga con una bruta rosada y un pantalón matón. ¿Físicamente es como ella? Ella, blanca, flaquita, finita ella. ¿No tiene usted conocimiento si tiene un enamorado? No, ese es su esposo. ¿No se disculpió con ella en la casa? No. ¿Tiene hijos? Cinco bebés. Cinco bebés. Cinco bebés. Mira, hice la foto de ella, por si acaso. Ok. Repítanlo, ¿de dónde salió? Ella salió para la escuela. Ella tiene tres niños en la escuela. Ella llegó a los de la escuela y salió a llevar los de la escuela y no llegó más. ¿A qué hora más o menos? A las ocho más o menos. Ok. ¿Y nombre suyo, señora? Isidora Gruya. ¿El nombre de ella cuál es? Stephanie Michelle Gruya. ¿Para cualquier tipo de información, a qué número deben llamar? Ocho, ocho veintinueve. ¿Qué es lo que ha pasado con tu pareja? Ella salió a llevar a los niños a la escuela y me llamó como la una y cuarenta y cuatro de la mañana y me dijo a mí que ella tenía problemas. Ella tenía problemas y que si yo podía buscar a los niños a la escuela. ¿Ella no te comunicó qué tipo de problemas? Nada, ahí mismo cerró y el número sale de intrigido. ¿Ustedes no tuvieron ningún tipo de discusión? Ninguna discusión. ¿Tú sabes si ella tenía que un tipo de deuda? No, tampoco te sé decir. ¿Te había comunicado antes? Nada, no había problema porque salí bien y le vio dejarlo para comer y todo. Y me abrazó y me dijo vete con Dios y ya. ¿La actitud de ella en los últimos días? Bien, tranquilo todo. ¿Qué tú le dirías donde quiera que ella esté? Adiós que llegue a su casa, que te dejo cinco muchachitos allá en la casa. ¿Cómo están ellos? Que se comuniquen con nosotros. ¿Qué te dicen tus hijos? Los que quieren su mamí son chiquitos. ¿Qué edad tienen? Uno tiene dos, uno tiene un año, de tres y así. Un transportista de Santo Domingo está denunciando que hizo una inversión de cinco millones de pesos en arreglo de una carretera. Sin embargo, ahora no se la quieren pagar y miren lo que él está exigiendo a las autoridades. Su nombre es librado Antonio Guzmán Berroa. Yo temo por mi vida con estos ingenieros y el licenciado Hernández, que son gente poderosa. El ingeniero es Orlando Reyes y el arquitecto Arnold Faragosa. Me han puesto a trabajar con este supuesto contrato. Allá en la circunvalación detrás de Ciudad Satélite, en Ciudad Los Arroyos. Donde un proyecto que supuestamente está levantando el licenciado Hernández. Por esa causa, a mí me dio un ACV, que estuve al punto de la muerte. Y todos mis recursos que yo he tenido, los tuve que gastar ahí. Mira ahora mismo, donde me tienen un camión parado ahí, que vino el dueño, reclamándome que si no le pago su dinero, tendré que vender hasta la casa de vivo para pagar. Y ellos todos los días dicen que me van a pagar, que me van a mandar un cheque, que me van a mandar un cheque. Pero en eso tenemos ya 6 o 7 años. Y yo aquí, pasando trabajo enfermo, y ellos no me pagan mi dinero. Donde yo gasté ahí, en deuda y todo, tractores, burdoces, palas mecánicas, camiones, transporte de todo su equipo. Yo alquilándolo, 5 millones de pesos. El señor Hernández, yo lo jalé a la fiscalía, a ellos, 3, y se comprometió que él me iba a pagar, porque es el dueño del terreno. Y lo que hace, volándose, que cada mes dice que me va a sacar un cheque, y nunca llega el cheque. Yo le hago un llamado, al señor presidente, a la procuradora general de la república, Miriam Germán. Que intercedan en esto, porque, ya yo soy un hombre que estoy viejo, yo tengo 73 años. Vamos a una breve pausa comercial. No cambies de canal, porque cuando regresemos, hay más informaciones en las de hoy con José Disla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!